Pues continuamos y para terminar el programa de hoy, como os he anunciado, tenemos con nosotros a Dalia Rosas, que viene a hablarnos de un tema que no debemos dejar a un lado, porque hablamos mucho de la lucha feminista, pero como parte de ella también está el plantearnos lo que se llama nuevas masculinidades. Así que vamos a charlar con ella sobre qué es, qué son estas nuevas masculinidades y cómo podemos trabajarlas. Bienvenida Dalia. Hola Mara, sí. Cómo podemos trabajarlas si somos hombres, claro, porque esto apela a los hombres. Sí, sí, efectivamente las nuevas masculinidades son referidas a los hombres y al modelo tradicional de hombre que conocemos. Y justamente, retomando lo que has dicho, se ha llegado a un nuevo modelo de masculinidades gracias a la lucha feminista, ¿no? Claro. Porque las mujeres exigen salir al ámbito de lo público, tener su trabajo, tener su salario, y también tener compañeros que puedan compartir con ellas no solo la vida íntima, la vida de pareja, sino también compartir las tareas del hogar y otras cosas. Muy bien. Entonces, básicamente, cuando hablamos de nuevas masculinidades, nos referimos a ese cambio que ha habido por parte de los hombres, tanto en su mentalidad como en su comportamiento, gracias a que se han dado cuenta, no todos, todavía queda mucho, se han dado cuenta de que tienen que remar con nosotras, y que darse un poco cuenta de nuestras necesidades. Sí, sí, a ver, es necesario y hay un cambio en la necesidad de los hombres de demostrarse de formas diferentes, ¿vale? Trascender ese modelo único, patriarcal de hombre, que es el hombre agresivo, el hombre duro, que no se hace cargo de sus emociones, ni de las suyas, ni de las de nadie, para pasar a nuevos modelos en los que el hombre participa de la vida emocional, como cualquier otra persona, que es lo sano, y también aprende a decir qué es lo que quiere y necesita, ¿no? Muy bien. Pero para conseguir eso, pues hace falta un trabajo personal, hace falta también que si alguien te acompaña, bien seas chico o chica, también tenga esa disposición a dejar que tú participes, ¿no? Y que intervengas en la vida de todos los campos, porque hay muchas mujeres también que no dejan entrar a los hombres en el ámbito del cuidado. Es verdad. De las tareas, de tal. Entonces, bueno, ahí también tiene que haber, en parte, un esfuerzo por parte nuestra, de decir, vale, pues te dejo y participa. Hemos hecho un vídeo precioso, como a veces ocurre en tu sección, porque claro, ¿qué mejor manera hay de explicar problemas complejos que con un vídeo de muñequitos? A mí me gusta mucho, así que lo hemos puesto para que se vaya explicando un poco esto de lo que vamos a hablar. Claro que sí. Porque como bien dices, quizá un gran ejemplo de esto es el cambio de expresión que hay de, bueno, yo también ayudo en las tareas del hogar, por ejemplo, y esto ya ha pasado un poco a, no, no, no ayudas, sino que esto es compartido. Claro. ¿Sabes? Y aquí hay que, bueno, que los dos, o los tres, o los que sean, todos sumamos en este sentido, ¿no? Sí, claro que sí. No es una cuestión de que tú me ayudes, es que tú participas también. Sí. Bueno, uno de los cambios que hemos hecho un orden, pero para llegar al ámbito del cuidado, los hombres tienen que aprender a cuidarse a sí mismos para también aprender a cuidar a otros, ¿vale? Antiguamente, pues, la imagen del hombre era que no se ocupaba de nada de sí mismo, ¿no? Ni la ropa, ni el cuidado, siempre tenía una mujer o una madre al lado que le decía, ponte esto, tal. Sí, sí. Hoy en día los hombres deciden de sus propias cosas. Hombre, sería lo deseable. De la parte externa, que es su vestimenta, su pelo, su calzado y tal, y también de la parte interna, cómo me siento, ¿no? Qué alimentos quiero tener, qué actividades físicas quiero practicar. Entonces, eso ya genera un cambio, ¿no? De aquel hombre que no se ocupaba de nada de eso porque era algo, digamos, referente al ámbito femenino. Claro, al cuidado y un poco esa idea de la mujer maternal, pero también en su relación con su pareja. Cuando hablo maternal no es solo de los hijos, es trasladar ese rol a tu pareja también, ¿no? Sí. Y los hombres ya han, pues eso, ya se responsabilizan de este tipo de cuestiones. O por lo menos están en el camino y es importante que si eres hombre te des cuenta que tu pareja no es tu madre. Eso es fundamental. Y nosotras también que dejemos ya de responsabilizarnos de las cosas de ellos como algo nuestro. Esa es otra. O sea, la parte logística de una casa, tu propia ropa, tus propias cosas, son cosas tuyas, no de tu pareja. Y si tu pareja no viste como a ti te gustaría, porque esto ocurre que muchas veces hay muchas mujeres que no dejan que su pareja tome las decisiones porque dicen, pero si es que lo hace mal, mejor lo hago yo por él, que yo sé cómo va a ser mejor. Y entonces eso es peor porque eso es hacer inútiles a las personas. Claro, claro. Uno de los cambios sustanciales en las nuevas masculinidades es que se le permite al hombre madurar. O sea, y madurar significa, me hago responsable de mis propias cosas puesto que lo necesito. Yo siempre digo que una mujer si tiene que trabajar con uniforme, pues no está diciéndole al marido, ¿me tienes listo el uniforme? Y al contrario, pues no debería ser. Especialmente. O sea, cada quien hace ese cargo de lo suyo. Y ahora vamos a enlazar con el primer punto que es el que me gustaría haber dicho de primero, pero bueno, está bien lo que hemos dicho. No, pero así como adelanto y ahora ya nos seguimos a los puntos, ¿cuál es el primero de ellos? Pues el primer punto es trabajar la parte emocional, ¿vale? Para que surjan nuevas masculinidades, que los hombres sean distintos. Es necesaria la educación. Centrarnos sobre todo en los niños y enseñarles que se puede expresar lo que estés sintiendo sin tener miedo, ¿no? O sea, ya trascender el modelo este de los niños no lloran, todo este tipo de cosas. Que no tienen emociones, no pueden expresarlas. Es muy difícil porque te encuentras hombres en consulta que no empatizan en absoluto. Ni siquiera, ya no con la pareja, sino consigo mismo. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué te está pasando? No lo sabes. Hay una desconexión total con sus emociones, pero por eso, porque la idea tradicional del hombre pues era alguien duro, rudo, que no llora, que no se viene abajo. Distante también. Y claro, entonces, cuando hay distancia y se le enseña a un niño a ser distante de la emoción, no hay la empatía, no hay la asertividad. También nos encontramos con muchos hombres que no saben cómo comunicar lo que les está pasando. Y es justamente porque no saben qué les está pasando. O sea, es que es muy curioso. Claro, porque ellos mismos no saben ponerle nombre ni verbalizarlo, ¿no? Eso es, sí, sí. Entonces, claro, la parte emocional es fundamental en el cambio. Y de hecho lo vemos hoy en día en las generaciones ya de 15, 20 años, aunque hay un retroceso importante con el tema del machismo, pero también hay muchos jóvenes mucho más cercanos a las chicas en su generación, que escuchan, que saben escuchar, que saben comunicar. Y eso proviene básicamente de una educación en la que los padres y las madres pues les han orientado a que se expresen, qué te está pasando, qué estás sintiendo. Y sobre todo no han ridiculizado sus emociones, que eso es importante, porque si lloras y te dicen, pero es una tontería, ¿cómo vas a llorar por eso? ¿Eres un blando? Sí. Error, nunca digáis a un niño eres un blando, porque esto ha pasado también en épocas anteriores, pero bueno. Y comentarios como, venga, machote, claro, que tú eres un machote, o sea, ese tipo de cosas. Es terrible, es terrible. Son ya muy pasadas. Sí, sí. Entonces, educar en igualdad es fundamental, para que de verdad la sociedad funcione y haya parejas corresponsables. Y da igual que sea pareja de chicas o de chicos, ¿no? O sea, eso es así. Vale, trabajar las emociones, punto número uno. Sí. Punto número dos, ¿cómo podríamos continuar? A ver. El punto número dos... A ver, el guión. Ah, vale, bueno, atender los propios cuidados y los de otros. Ah, lo hemos apuntado antes. Volviendo al tema del cuidado. Cuando los hombres aprenden que tienen que cuidarse y que pueden hacerlo por sí mismos, son capaces de cuidar a otros. Y hoy en día nos encontramos, por ejemplo, en el caso de la paternidad responsable, muchos hombres que te dicen, bueno, yo quiero hacerme cargo a la par de mis hijos, ¿sabes? Claro. O sea, que no es una exclusividad de la mujer o un 80% de la mujer, sino hay hombres que ya te dicen, yo también quiero hacer eso que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Nutrir el niño, hacerse cargo de su aseo, de todo lo que significa una rutina infantil, por ejemplo, por un lado. Entonces, ya estamos hablando de cuidados. También hombres que cuidan de sus padres ya mayores, o sea, que se reparta también lo que antiguamente se relacionaba solamente con la mujer, que era el ámbito del cuidado. Claro, y a la vez es como redefinir la idea que tienen del cuidado, porque, como tú bien dices, se puede enfocar hacia los niños o hacia los mayores también, pero tradicionalmente el hombre tenía idea de cuidado con respecto a su pareja, a su pareja mujer. A ver, incluso muchas mujeres todavía verbalizan esto de, no, es que a mí me gusta sentirme cuidada. Sí. Odio esa expresión, lo de cuando defines a tu pareja porque me cuida, porque me gusta sentirme cuidada, es como, hija mía, que no necesitas un guardaespaldas. Sí. Y a ellos también les gustaba esta idea, ¿no? Y todavía habrá hombres a los que les guste. Sí. Esta idea de proteger a su pareja. Sí. Que al final es un poco dominación también, pero bueno. Sí, bueno, a ver, si se mira desde la inferioridad, quiero decir, si yo como mujer necesito, para sentirme bien, que mi pareja me cuide, pues sí, estamos hablando de algo que no es una relación igualitaria. Ahora, el cuidado es necesario en una relación, puesto que si no se cuida, si una relación no se, si sus miembros no se cuidan, pues llegará un momento en que están descuidados. Claro, pero es recíproco, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Como yo soy una princesa y tú me tienes que... Me tienes que atender y me tienes que hacer todo y me... Claro. No, 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 tienes que ser recíproco, claro que sí, es así. Esto porque te lo decía yo. Ah, sí, por lo de responsabilizarse de los hombres. Sí, claro. Que tienen que... Para poder cuidar a otros es importante el propio cuidado y observarse en el propio cuidado, porque no es solo tampoco la parte externa, de qué bien visto, qué tal, sino esa parte interna de cómo es mi nutrición, qué actividades realizo, porque eso también, como hombre, le va a dar una calidad de vida y una conexión consigo mismo. O sea, no dejar cosas al azar, por ejemplo, o sea, qué tipo de alimentación tomo. Esto ya cada vez más los hombres son también más conscientes, ¿sabes? No cualquier cosa, como lo que sea, lo que encuentres, no. Te encuentras con hombres que dicen, no, a mí me gusta este tipo de comida, me alimento así, o sea, un poco más de conciencia. ¿Tú has detectado que hay hombres infantilizados? Muchos. Es que es una cosa que a mí me chirría muchísimo. Mucho. Pero que sé que existe. Pero no sé si es porque les gusta sentirse así, o se sienten cómodos, ¿no? Es como, bueno, si me lo hacen todo, pues mejor, ¿no? Sí, bueno. También hay hombres que fingen torpeza a la hora de hacer algo, como friego mal, para así que lo haga ella luego detrás. Sí, bueno, son micromachismo. Son micromachismo. Ella termine por hacerlo porque diga, pero si es que para que lo haga mal lo hago yo. Claro, sí, sí. Eso es un micromachismo que, bueno, otro día hablamos de los micromachismos, pero sí. El hacerte que no sabes algo para dejar que la otra lo haga es micromachismo. Pero yo siempre digo, vamos a ver, si saben armar, desarmar ordenadores, sabes poner una lavadora, sabes poner un lavavajilla. Es verdad. Eres capaz de cualquier cosa que te puedas proponer. Todo es quererlo también. Y, como decía antes también, que las mujeres dejemos que ellos intervengan, que se equivoquen, que vayan, que salgan mal, que la lavadora tire agua, que tal. Y que resuelvan, solucionen el problema, porque si no siempre estamos detrás, venga yo. Y al contrario también, sabes, porque los hombres también, como es, apañan muchas cosas nuestras. Sí, 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 cierto. Bueno, pues es importante también derribar este tipo de patrones. Sí, de mitos también. Claro. Otro punto interesante, compartir espacios de intimidad real. Sí, y aquí me refiero, en la parte de intimidad también, muchas veces, en la parte sexual, los hombres tienen como una mentalidad de yo tengo que cumplir, ¿no? Según mi potencia y todo esto. Es terrible eso también, ¿eh? Sí, sí. Como esa audiencia. Y eso genera mucho estrés en la vida de los hombres. Entonces, es también decir, bueno, yo me voy a acercar a mi pareja desde la ternura, desde la comprensión, porque claro, muchas veces yo creo que sufren y todo, ¿no? Sí, sí. Porque es como una necesidad de llegar a lo que tienen que llegar y no hay un contacto real tierno con el otro. Y sin embargo, también digamos que la sanación o la plena salud está cuando yo me acerco al otro desde lo que yo estoy sintiendo también, ¿sabes? Más que desde la fuerza, ¿no? Digamos. Claro, o de cumplir una expectativa o dejar el listón alto. Eso es. Yo creo que esas son presiones que se echan a la espalda. Sí. Y también... Precisamente por la educación machista. Totalmente, totalmente. Que claro, que al final, pues resulta problemático. Sí, sí, para muchos hombres está siendo cada vez más. De hecho, yo he tenido chicos en consulta que me dicen, bueno, es que yo salgo una noche y me encuentro con que quiero hablar con una chica y enseguida pues piensan que es que yo lo que quiero es sexo, ¿no? Y claro, también es difícil para ellos. Entonces, yo pienso que las nuevas masculinidades también están generando personalidades muy sensibles de hombres. Y no es malo. No es malo. Es bueno y también es bueno eliminar los prejuicios porque también, pues un hombre sensible, ay, puede ser que sea gay, perdona. Ay, sí, por Dios. Ay, de todo. O sea, hay de todo. Entonces, tener también respeto por la personalidad, las personalidades, ¿no? Totalmente. Y por parte nuestra, las mujeres vencer esa imagen del hombre machito de... Eso también es un trabajo. Sobre todo es eso, es equiparar hombre sensible a afeminado. Sí. Como ya creyendo que un carácter femenino tiene que ser sensible. Sí. ¿Sabes? Que es lo como que va indisoluble. Sí. Y ya por eso, pues es gay o tal. No, no tiene por qué. Y luego hay hombres muy sensibles que se ponen una coraza muy dura también, ¿no? Que no llegas a ellos porque establecen mucha distancia ante el pánico que les da mostrarse, ¿no? Y mostrarse vulnerables. Entonces, claro, esto genera muchas historias, quiero decir. Y por eso yo digo que uno de los caminos es, a ver, la terapia, eso está claro. Sí, bueno, claro. Sí. Pero lo que podamos hacer nosotros, autoterapia, si podemos hacer algo... Sí, es darse cuenta de esa sensibilidad sin tener miedo tampoco. O sea, poder mostrarla y expresarse desde el sentir sin tener miedo a ser juzgado, ¿no? También tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? Donde tú estés. Sí, por supuesto. Si estás en un entorno a lo mejor más abierto... Lo que pasa es que la sociedad todavía no es muy abierta. O sea, decimos muchas cosas, pero luego cuando nos encontramos con un niño... Yo hace poco estuve en una casa que un niño se me acerca y estuvo hablando conmigo y me encantó. Porque me dice, yo tengo un compañero de trabajo que es que es un niño que en su casa no lo comprenden, pero pega. Y es que el resto de niños no le quieren porque pega. Y yo le digo, igual es que necesita atención. Sí, lo he pensado, me dice. Ah, ¿te dijo eso? Sí, sí, sí. Es que los niños son grandes terapeutas a veces, ¿eh? Sí, pero es que este niño yo enseguida me di cuenta que estaba muy bien educado en el sentir, ¿sabes? Ah, claro. En el percibir, en... Vale, tú estás pegando, pero a ti te pasa algo. Claro. O sea, ¿qué es lo que te pasa? De hecho, tú pegas por algo, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que te pasa? A mí no me vas a pegar, pero ¿qué te pasa? Ay, qué gracioso. Muy, muy, muy intuitivo el niño. Claro. Me encantó. Sí. Vamos a continuar con el siguiente punto que es aprender a pedir lo que... Lo que quieres. Claro, como hacerte cargo de tus necesidades. Claro, sí. Y exteriorizarlas, porque adivinos no somos nadie. Sí, bueno, aprender a pedir lo que quieres o necesitas, ¿no? También los hombres se pliegan mucho a las necesidades de la pareja, de la familia, de los hijos. Pues si tú quieres algo, es preciso que lo pidas, ¿no? Yo quiero hacer esto, a mí me gustaría comer esto, me gustaría visitar este sitio. Y muchas veces a los hombres lo que les pasa es, por no tener discusiones, se pliegan a la decisión de la compañera. ¿Ah, sí? Sí, claro. No, yo esto lo he visto a la inversa. Sí, a la inversa pasa mucho, pasa mucho. Pero también quiere decir, yo qué quiero, ¿vale? Más que decir o hacer lo que la otra quiera. Porque yo te digo una cosa, las mujeres en general no llevan bien un poco lo de que el hombre le diga que no quiere algo. Por ejemplo, vamos a tal sitio, yo no quiero eso. No, no lo llevamos bien. No, no lo llevamos muy bien. Entonces ahí es donde entra el tema del diálogo, de la comunicación, de también aprender a expresar de forma asertiva. Porque a veces se cohiben mucho por no decir que no y el día que dicen que no es que están enfadados. Claro. Entonces, claro, hay que revisar mucho eso y también, por más que se parezca aburrido, cansado y tal, hablar las cosas, comunicar las cosas. Hablar, y esto ya lo hemos comentado muchas veces, trabajar la asertividad, expresarse de una manera responsable y madura, no pasivo-agresiva. Sí. Sea mujer o hombre, o sea, da igual. Es una estrategia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con el otro para llegar a acuerdos y nuestra conversación empieza, es que tú, es que tú. Claro, lo reproches. Claro. El otro ya se cierra. Entonces, esto también lo hemos dicho muchas veces. Y sobre todo también no castigar con el silencio, porque hay personas que interpretan que dejar de hablar en una discusión, por ejemplo, ya es lo mejor que pueden hacer. No, claro. Y entonces lo hacen como estrategia para que tú no les puedas rebatir. Sí. No. El silencio nunca es, o pocas veces es la solución, yo creo. Sí, bueno, a ver, el silencio si esperamos, si es para esperar que las cosas se calmen, sí. Porque también atajar los conflictos cuando hay en caliente es difícil. Ya, eso dicen, ¿eh? Yo nunca he podido hacerlo. No, no, pero hay que aprender a respirar y decirnos el momento, pues cuando se calmen las aguas, volveremos. Y a lo mejor pasa una hora y podemos hablarlo, pero en el momento no es conveniente. Sí. Pero este silencio de, me enfado. Te castigo. Entonces, ¿no te respondo? Claro, el silencio del castigo no. Ese no. Claro que no, eso es una comunicación pasiva. Y además es infantil también, es de niño, ¿no? De me enfado y no respiro. Bueno, por último, realizar actividades en calma. Sí. Esto me viene muy bien a todos. Sí, sí. A ver, además a los niños, sobre todo, enseñarlos desde bien pequeños que es necesario actividades en calma. Porque un niño tú lo llevas a que juegue fútbol, a que juegue básquet, a que... Vale, pues no, venga. Para contactar con esa parte sensible, también a los niños llevarlos a hacer yoga, a hacer meditación, a hacer actividades artísticas, pintura, baile, cosas que le ayuden a contactar con la emoción. Y me da igual que sean niños que sean mayores. Adultos, hombres mayores también, ¿vale? Porque los hombres siempre relacionan los deportes agresivos o movidos y tal. Sí, como con más testosterona. Claro, con la masculinidad. Y no tiene por qué ser así. De hecho, yo admiro mucho a la gente que teniendo un hijo decide, mira, vas a ir a pintura, vas a ir a baile, vas a... ¿Por qué? Porque le abre el abanico de su propia vida. Y no estás criando en modelos que ya están muy... Claro, superados, ¿no? Muy, sí. Que hay que superar, es necesario. Que si a tu hijo le gusta el fútbol... Sí, 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 por supuesto. Claro, bien. Pero, bueno, no cerrarte a otras posibilidades. Sí. Siempre lo hemos hablado. Yo creo que la meditación debería ser como una asignatura en los colegios. Obligatoria casi, sí. Sí, sí, porque luego no sabemos gestionar nuestras emociones. Sí, sí, la gestión es muy compleja cuando una persona no sabe estar en calma escuchando lo que le está pasando. Muy bien. Sí. Pues yo creo que hemos dado bastantes pistas de lo que suponen estas nuevas masculinidades. Sí, pues, bueno, han sido algunas. Podremos hablar en muchos programas de esto, pero sí. Bueno, de momento, como adelanto, no ha estado mal. No. Muchas gracias, Dalia, por haber venido. Recordamos que te pueden leer cosas sobre nuevas masculinidades y sobre otras cosas de bienestar emocional en tu blog, daliarosas. .com Así que ahí queda nuestra recomendación y nosotros nos despedimos. Mañana volveremos con más explanada, ya sabéis, a las siete y media. Así que disfrutad de lo que queda de día. Gracias por habernos acompañado esta tarde y mañana volvemos a vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!